Para bailar en la banda Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Con la mano derecha y izquierda Arriba Topico Chavita Para bailar en la banda Para bailar en la banda Se necesita una poca de gracia En las gradas Una poca de gracia Y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba